¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espera ya, por favor! ¡Ya quédate! ¿Por qué? ¡Por qué no quieres! ¡Por qué no abandonaste! ¡Si me abandonaste! ¡Si me abandonaste! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papárate unos ratos! ¡Papárate unos ratos! ¡Espanya es internacional! Si los de aquí se sienten muy legales, aquí tienen un grupo de sentidos que no les pasa a los casos. No puedo decir, no puedo decir tres cosas. La primera, ¿cuántas veces mi vida se ha ganado el final? ¿Cuántas veces mi vida se ha ganado el final? ¿Cuántas veces mi vida se ha ganado el final? Segura, yo he tenido cáncer internacional, yo he tenido cáncer por todo el mundo y lo respeto. ¿Cuántas veces mi vida se ha ganado el final? Pero digo, después de eso, en ese mismo acción, ¿qué te parece? El aire libre, el suficiente, el aire libre, el aire libre, el aire libre. El aire libre, el aire libre, el aire libre. Bueno, Juan, y no te me vas a bajar. Vendrás de aquí, Macarena, y al menos tu me has tocado. ¡Vendrás de aquí, Macarena, y al menos tu me has tocado. ¡Vendrás de aquí, Macarena, y al menos tu me has tocado. ¡Vendrás de aquí, Macarena, y al menos tu me has tocado. ¡Vendrás de aquí, Macarena! ¡Suscríbete al canal!